Principalmente me permito llevar a cabo la presente sesión ordinaria de Javito bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de presentes 2. Verificación del fórum legal 3. Instalación de la sesión 4. Lectura del acta anterior 5. Presentación de las compras públicas mensuales de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2021, así como el primer informe administral del estado de origen y aplicación de los recursos públicos para su publicación en el diario de mayor circulación en el municipio correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 6. Aprobación de las transferencias entre partidas presupuestales de egresos y unidades responsables por la cantidad de 38.998.192 pesos con 68 centavos durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. 7. Aprobación de la afectación durante el primer trimestre 2021 a cuentas de resultado de ejercicios anteriores en 2020 de cargo por la cantidad de 187.387.52 centavos por reintegro a la TESOFE por intereses y cierre de cuenta del programa Cortasec Federal 2020 y de abono por la cantidad de menos 19.148 pesos con 16 centavos por la devolución a la TESOFE por intereses ganados en el año 2020 del programa F3.3 2020. 8. Aprobación de los saldos de las cuentas de lectores diversos al 31 de marzo de 2021 por 23.286.727 pesos con 97 centavos desglosados como siguen. Gastos por comprobar, 911.875 pesos con 58.56 centavos. Otros deudores, 5.304.367 pesos con 34 centavos. Préstamos de programas federales y estatales por 15.601.444 pesos con 6 centavos y préstamos otorgados al personal por el orden de 1.469.041 pesos con 1 centavo así como el saldo en las cuentas de anticipo a proveedores por 5.335.939 pesos con 3 centavos. 9. Aprobación de la deuda pública municipal acumulada al 31 de marzo del 2021 por la cantidad de 120.834.138 pesos con 1 centavo quedando de la siguiente forma. Hay cuatro columnas, una es el concepto, otra es la administración anterior, luego la administración actual y en total, servicios personales por pagar a corto plazo, 4.602.310 pesos con 7 centavos, 7.623.664 pesos con 87 centavos y un total de 12.223.974 pesos con 94 centavos. Proveedores por pagar a corto plazo, 19.498.790 pesos con 7 centavos. Administración actual, 7.687.680.250 pesos con 57 centavos, un total de 27.181.040 pesos con 64 centavos. Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo, 3.762.904 pesos con 16 centavos. Administración actual, 9.826.372 pesos con 90 centavos, un total de 13.589.277 pesos con 6 centavos, y cuentas por pagar a corto plazo, 932.281 pesos con 69 centavos, 733.761 pesos con 1 centavo y un total de 1.636.042 pesos con 70 centavos. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo son 7.980.089 pesos con 43 centavos, 36.011.944 pesos con 50 centavos, un total de 43.992.033 pesos con 93 centavos. Otros documentos por pagar a corto plazo, 12.731.232 pesos con 83 centavos, 3.162.364 pesos con 1 centavo y un total de 15.893.596 pesos con 84 centavos. Otros documentos por pagar a corto plazo, 6.312.198 pesos con 0.00 pesos, un total de 6.312.198 pesos, fondos en administración a corto plazo, 0.00 pesos, administración actual 3.973 pesos con 90 centavos, un total de 3.973 pesos con 90 centavos, totales en administración anterior 55.814.806 pesos con 25 centavos, administración actual 65.019.331 pesos con 76 centavos y un total de 120.834.138 pesos con 1 centavo. Ese es el punto número 9. Pasamos al 10, que es la aprobación de la adquisición de bienes nuevos e inmuebles durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, del mes de enero 27.600 pesos, en el mes de febrero 99.230 pesos y en el mes de marzo 50.000 pesos. Once, aprobación de los apoyos y ayudas sociales soprocadas durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 5.358.223 pesos con 47 centavos. Doce, presentación, análisis y en su caso aprobación del cabildo de las altas, bajas, movimientos de sueldo y cambios de nombramientos de la plantilla laboral correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. Trece, presentación y análisis en su caso, y en su caso aprobación del cabildo del primer informe trimestral de Contraloría Municipal, ejercicio fiscal 2021. Catorce, asuntos generales y quince, cierre de la sesión. Si están de acuerdo con el orden del día aquí descrito, favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. Gracias. Secretario, por favor, dan cumplimiento al primer punto del orden del día relativo a la lista de presentes. Gracias. Dice, licenciado José Luis Cuyrucatero, presidente municipal. Presente, síndico municipal ciudadana Gerendira Yuridia Ramírez Alvarrán. Regidor Javier Iván Santamaría Benanado. Presente, ciudadana Juan Casucer Álvarez Chávez. Regidor Juan Romeo Eugenio Regidor María Eugenia Mora Torres Regidor Rogelio Cuevas Aparicio Ciudadana de Cedelia Gargón Pineda Regidor Regidor Héctor Miguel Pasayo Cuevas Regidora Cintia Fernández Presente Regidor David Puerta Francarte Regidor José Alejandro Contreras de Ruiz Regidora Verónica Ayala Bonrostro Regidora Silvia Teresa Lázaro Pejarano Presente Gracias A continuación procedemos a dar cumplimiento al cuarto Bueno, existe el quórum legal, se declara instalada formalmente la sesión y a continuación procedemos a dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día que es la lectura del acta anterior Secretario, la, si señor presidente, la lectura del acta anterior que quisiera la presentiera para su omisión puesto que es el acta del 15 de abril de este año y está firmada por todos ustedes Es uno de sus puntos, lo que se refiere a la declaratoria de patrimonio cultural, la música de arpa grande, danza folclórica regional, la cuera y caballos bailadores e himno de atras y género Se somete a su autorización la despensa de la lectura del acta de la sesión anterior y su contenido Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano y darse el fin A continuación vamos a dar cumplimiento al quinto punto del orden del día Relativo a la presentación de las cuentas públicas mensuales de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2021 Así como el primer informe trimestral del estado de origen y aplicación de los recursos públicos para su difusión en el diario de mayor circulación en el municipio Correspondientes al ejercicio fiscal 2021 Este punto ya fue abogado en la sesión premia del trabajo que se acaba de sostener ¿Hay alguien que quiera intervenir al respecto? ¿Alguna información adicional? Adelante, regidor Presidente, me gustaría que este punto de la presentación de las cuentas públicas La pasada es la votación en dos partes, en lo general y en lo particular Porque en lo particular tuvimos una sesión en el Comité de Adquisiciones Y no aprobamos el informe trimestral Y hay una cantidad de 4.261.000 pesos que no se aprobaron Entonces, sí me gustaría que no pasara esa aprobación a las dos partes Para ver qué es lo que se aprobó en el sector de favor Sí, sí, sí Están todos de acuerdo, aunque lo hagamos así Pero era de manera separada Sí, yo también estoy de acuerdo Entonces, quienes vayan por la autorización de las cuentas públicas Salvo lo que tiene que ver con el Comité de Adquisiciones Que ya mencionó aquí, que son 4 millones ¿Me repite la cifra, por favor? A ver, son 4.261.000 Me gustaría que lo pasara a consideración en lo general primero Y después, si aprobamos en lo particular De lo particular, porque si lo presentas como van Lo vamos a aprobar todos como van Sí, pero ¿de cuánto está hablando la cifra? De 4.261.066 Me gustaría que lo determinaran Si vamos de acuerdo en lo general Vamos de acuerdo en lo general Pero en lo particular no aprobamos esa cantidad Sí, porque tenemos otra votación Se somete en lo general este punto A su aprobación quienes vayan por la afirmativa A favor de levantar su mano en cada sentido En lo general Ahora, el voto en lo particular Respecto a no dejar No dejar No aprobar No, no dejar El contenido del Comité de Adquisiciones Dentro de este punto general Es por el orden de 4 millones 4.261.000 66 pesos con 62 centavos Quienes vayan por la afirmativa Que no se someta esto al acuerdo general A favor de levantar su mano en ese sentido Quienes no estén de acuerdo Con aprobar el punto relativo al Comité de Adquisiciones Que forma parte del punto general de acuerdo A favor de levantar su mano en tal sentido Y que es por el orden de 4.261.066 pesos con 62 centavos Ahora sí, quienes van por la afirmativa en ese sentido A favor de levantar su mano Por la negativa Por la negativa Exacto, por la negativa Ahora sí, quienes van por la afirmativa de que se contenga dentro del punto general de acuerdo General de acuerdo A favor de levantar su mano en tal sentido ¿No se oye bien? Ahí está Sí, porque tenemos que ser consecuentes Como la otra Así es Ok, bueno, pasamos Ya, ya se tomó datos de todo el tema ¿El secretario? Ah, no Yo aquí ¿Ni allá? Dices que ni allá No, digo yo Bueno, continuando con el ¿Nos da caso? En el sexto punto del orden Pasamos ahora al sexto punto del orden del día Que es el relativo a la aprobación de las transferencias entre empatías presupuestales De egresos y unidades responsables por la cantidad de 38.998.192 pesos con 68 centavos Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 Al igual que el quinto punto del orden del día También lo discutimos en la sesión previa Si hay alguna intervención de alguna compañera o compañera Se somete a su aprobación este punto sexto del orden del día Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido Se aprueba Gracias Continuamos con el séptimo punto del orden del día Que es la aprobación de la afectación durante el primer trimestre del 2021 A cuentas de resultados de ejercicios anteriores En 2020 de cargo por la cantidad de 187.387 pesos con 52 centavos Por reintegro a la TESOFE con intereses y cierre de cuenta del programa Fortrasec Federal 2020 Y le abono por la cantidad de 19.148 pesos con 16 centavos Por la devolución a la TESOFE Por intereses ganados en el año 2020 El programa F3 que se supone es 2020 Igual que el punto anterior Ya lo discutimos en la reunión previa Quienes ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Alguna compañera o compañero? Si no no vamos a la aprobación y a la votación Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido Se aprueba el punto séptimo del orden del día Y a continuación damos cumplimiento al octavo punto del orden del día Que es la aprobación de los saldos de las cuentas de lectores diversos A 31 de marzo del 2021 Por 23.286.727 pesos con 97 centavos Desglosados como sigue Gastos por comprobar 911.875 pesos con 56 centavos Otros deudores por 5.304.367 pesos con 34 centavos Préstamos de programas federales y estatales Por el orden de 15.601.444 pesos con 6 centavos Y préstamos otorgados al personal por 1.469.041 pesos con 1 centavo Así como el saldo en las cuentas de anticipo a proveedores Por 5.335.939 pesos con 3 centavos Al igual que los demás puntos Este también fue trabajado ya en sesión previa ¿Alguna compañera o compañero que desee intervenir en esta sesión? Pasamos a votación el punto Quienes vayan por la afirmativa de este octavo punto del orden del día Por favor de levantar su mano en tal sentido Se aprueba Gracias Y ahora Estamos en el noveno punto del orden del día Que es el correspondiente A la aprobación de la deuda pública municipal Atimulada a 31 de marzo del 2021 Por la cantidad de 120.834.138 pesos con 1 centavo Quedarlo de la siguiente forma Ya me di lectura Me di lectura al cuadro donde viene el concepto La administración anterior La administración actual Y el total Si ustedes me lo permiten Y doy nada más lectura A los grandes totales Que tenemos al final En el último record ¿Están ustedes de acuerdo que lo haga así? Sí En la administración anterior 55.814.806 pesos con 25 centavos Administración actual 65.019.331 pesos con 76 centavos Total 120.834.138 pesos con 1 centavo Igual que los puntos anteriores Que ya hemos revisado Este punto también fue abordado En la sesión previa de trabajo Si existe alguna intervención De alguna compañera o compañero Por favor de levantar su mano Adelante, regidor Y nada más Este Para que la señora Adelante El fin este pasado Estábamos hablando De una deuda muy similar De esta administración De 20 millones Aproximadamente Alrededor Se nos comentó en ese momento Que era derivado Del pago De los albinados Del personal Sin embargo Ahora continuamos Con la deuda De 20 millones Nos dicen que es Por descuentos 120 Pero esta administración Son 20 millones Recibimos la administración De una deuda de 100 millones Si no malo recuerdo Y de esta administración Para 20 millones Según aquellas cuentas Entonces Si hay los descuentos Sin embargo Considero que no ha habido Ahorros Para poder subsanar Esa afectación En el tema De los descuentos Que se han Que se han llevado a cabo Algunas de las partidas Entonces El compromiso firme Esta administración Era que no quiera Que no dejaría deuda Sin embargo Mi voz es en contra Porque No encuentro ahí La claridad De los ahorros Que se han manifestado Que se han llevado a cabo Porque no se ven reflejados En la deuda pública Solo de esta administración Yo me concentro en esta Y no en la anterior ¿Alguien más que desee Te agradezco Compañeras Compañeros La data regla Gracias ¿Alguien más que desee Participar? Participar Intervenir? Bueno yo quiero Yo si Yo quiero también Intervenir Y decir que Efectivamente Hemos tenido Hemos tenido Una situación Difícil En estos tiempos Los ingresos propios Han disminuido Al igual que Las partidas De las participaciones De la federación Se han visto Impactadas Y Ya se nos dijo Ahí Como Como estamos En la sesión previa Y también El tema Relativo A que No hemos podido Estar al día Con el Pago De los Impuestos Y lo que se ha pagado Todavía no se refleja Los descuentos Perdón Los descuentos Que tienen que ver Con La seguridad Social Que no se No se han visto Impactados aquí En los ahorros Y en el siguiente Trimestre Ya van Ya van a estar Aquí Concentrados Lo cual Nos va a disminuir La La deuda Nosotros estamos Completamente En el Entendido De que Tenemos que Disminuir La deuda Y estos meses Que nos quedan Para Construir Esta administración Vamos a seguir En la misma Tónica De apretarnos El cinturón Pero tenemos Ahí Descuentos Importantes Significativos Que se nos Hicieron Por El tema Del Issste Y eso Se tiene que Revejar En el siguiente Més Y son Ahorros Que Que Dismuyen La Deuda Pues yo Eso sería Cuarta De mi Parte Someto A su A votación Este Este Noveno Punto Del orden Del día Quienes Vayan Por la Afirmativa De levantar De levantar Mano En tal Sentido Gracias Gracias Ya se ve Seguimos Con la mano arriba Por favor De Scriptures De levantarse De levantarse Con la mano arriba De levantarse Y de todas betr warning De levantarse Otra Sub Benson Igualmente, quienes van por la negativa, favor de levantar sus manos en tal sentido. Gracias. Ahora pasamos a dar cumplimiento al décimo punto, que es en relativo a la aprobación de la adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, del mes de enero 27.600 pesos, en el mes de febrero 99.230 pesos y en el mes de marzo por el orden de 50.000 pesos. También este punto lo discutimos en la reunión previa de Navajo. ¿Tienen alguna intervención, compañeras, compañeros? Se somete a votación quienes vayan por la afirmativa de este punto décimo, favor de levantar su mano en tal sentido. Se aprueba. Gracias. A continuación, procedemos a dar lectura al décimo primer punto del orden del día, que es la aprobación de los apoyos y ayudas sociales otorgados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de 100.021, por la cantidad de 100.358.223 pesos, con 47 centavos. Igual que en los puntos anteriores, este fue discutido en la sesión previa de trabajo. ¿Hay alguna intervención de alguna compañera, compañero, lo sometemos a votación, quien vaya por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. Gracias, se aprueba. Y pasamos al décimo segundo punto del orden del día, relativo a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del cabildo de las altas, bajas, movimientos de sueldo y cambios de nombramientos de la patria laboral correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. Igual que los temas anteriores que hemos discutido, este también fue abordado en la sesión previa de trabajo, quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. ¿Hay alguna intervención de alguna compañera, compañero? A este punto. Ok. Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. Bueno, continuamos con el desarrollo de la sesión y procedemos a pasar al décimo. tercer punto del orden del día, que es la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del cabildo del primer informe trimestral de la Contraloría Municipal de Ejercicio Fiscal 2021. Igual que los minutos anteriores, lo aprobamos en la sesión previa de trabajo, si hay alguna intervención adicional por parte de algún compañero, 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 regidor, jurídico, lo pasamos a votación. Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. Se aprueban. Muchas gracias a esta decidiría. Quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. Gracias. 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 pasamos al 14 punto del orden del día que es el relativo a los asuntos generales aquí tenemos un asunto general con la regidora adelante es el tema de la sesión ordinaria del 30 de la BIP de 12 de marzo de 2021 en esta sesión vi lectura un oficio que fue sobre el migrante como presidenta de la cohesión del migrante en la sesión esta no se puntualizó lo que es el oficio entonces quiero pedirle a favor que se anexe o que se incluya en esta sesión el oficio que yo vi lectura y que no se puntualizó yo someto a consideración de Camildo si están de acuerdo con la propuesta de la compañera regidora en el sentido de que se se anexen o se intercalen en el cuerpo del documento del acuerdo del acuerdo de Cabildo del acta de acuerdo ese documento al que hace alusión quienes de acuerdo con ello por favor levantar su mano y tal y tal sentimiento con 38 minutos de hoy martes 27 de abril se da por concluida esta sesión ordinaria del Camilo Municipal de la Pazellán muchas gracias que tengan buena tarde amén amén amén